¿Por qué me animé a organizar la gran fiesta planetaria este viernes 21 y sábado 22 de diciembre? Porque nos han aterrorizado en los últimos tiempos de que a fines de diciembre del 2012 vamos a estar llenos de catástrofes. Cuando tú y yo sabemos que es solamente Dios quien sabe cuándo va a terminar la vida en el planeta. La gran fiesta planetaria es festejar la vida, sí, es un cambio de era. La de Pisces que se ha caracterizado por ser una época de oscuridad donde el vacío de nuestro ser nos ha hecho comenzar a buscar afuera, regalando muchas veces nuestras emociones a los demás, dejándoles manipular o llenar con dinero, con avaricia, con compras, nuestro vacío espiritual. En cambio, esta era, la era de acuario, es el despertar del ser, es buscar la armonía, la paz, reencontrar nuestro poder interior, la unidad con el universo. Si deseas acompañarnos a celebrar esta gran fiesta planetaria y participar del primer encuentro holístico navideño Perú 2012, los días viernes 21 y sábado 22 de diciembre desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche en el Salón de Eventos del Hotel Ariosto y Miraflores, pueden comprar sus entradas en teletiquet de GUN y Metro. Y si desean mayor información, pueden llamarlos a los teléfonos 243-279-444-2135 o visitar la web www.espocongresoholístico.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!